Bienvenidos a este nuevo curso que grabamos para el canal, donde lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funciona una tecnología muy utilizada en puestos como tienen que ser los SRE, filosofía de DevOps, de infraestructura como código que se llama Ansible. Así que sin más dilación, vamos a pasar directamente a la presentación para explicar un poquito cómo funciona y vamos a intentar hacer una instalación y configuración de todo el entorno para que veáis un poquito cómo va. Pero antes un poquito de chapa que nunca viene mal. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en esta formación es explicar un poquito cómo funciona Ansible a nivel de base y los requisitos de instalación y configuración para que veáis un poquito para qué sirve y cómo funciona y por qué es interesante que lo tengamos nosotros disponible dentro de nuestra cajita de herramientas para que podamos ver para qué sirve y cómo funciona. Entonces, bueno, los objetivos de esta formación van a ser los siguientes. Eso, saber cómo son las bases de la administración remota dentro de máquinas, conocer los fundamentos que tenemos de Ansible, saber los diferentes componentes que componen una arquitectura completa de Ansible, saber instalar Ansible, saber aprovisionar una máquina. Vamos a utilizar nosotros, en nuestro caso, el XC para poder hacerlo y saber configurar un nodo manejado para poder funcionar con Ansible. Es decir, saber administrar, bueno, instalar los requisitos base para que una máquina remota que nosotros tenemos pueda ser utilizada y pueda ser gestionada directamente con Ansible. Entonces, estos serían como los contenidos iniciales que vamos a dar en esta unidad que estáis viendo por aquí. Por un lado, sería una introducción, luego las diferentes versiones que disponemos de Ansible y un poco los diferentes componentes. Por otro lado, vamos a hacer la parte de la instalación y la configuración básica de Ansible. Por otro lado, vamos a hacer el aprovisionamiento de las máquinas que nosotros queremos gestionar posteriormente con Ansible y luego vamos a ver un poquito, pues eso, cómo podemos gestionar o los requisitos base que necesitamos para poder manejar los nodos desde Ansible. ¿Vale? Entonces, bueno, lo fundamental de todo. ¿Qué es Ansible? Bueno, Ansible es una plataforma basada en software libre para la configuración y administración de máquinas. Es decir, sería de la parte de servidores, pero también se puede utilizar para la parte de la configuración de todo lo que tiene que ver con tema networking o todo lo que tiene que ver con el tema de switches y routers. ¿Vale? Ya sabéis que la mayor parte de los switches y routers manejados tienen un interfaz que puedes llegar a utilizar para poder gestionarlos directamente desde remoto. Puedes configurar prácticamente todo, sobre todo los que son de gama alta. Entonces, ahí estaría también integrado también Ansible. No solamente nos permite administrar sistemas operativos, los típicos de nuestros linux, sino que aparte también nos permite hacer toda la parte de red. ¿No? Entonces, ¿de qué viene la palabra Ansible? Un dato que aquí os lanzo y es que la palabra Ansible es una palabra que viene de la ciencia ficción. ¿Vale? La primera vez que se utilizó fue en una de las novelas de Ursula K. Le Guin, que es una autora buenísima de novelas de ciencia ficción y literalmente es un aparato que permite las comunicaciones entre planetas o comunicaciones a muy larga distancia sin retardo. ¿Vale? Es decir, es que tú, por ejemplo, alguien esté en Marte y tú puedas hablar con esa persona sin ningún tipo de retardo en la comunicación. Es decir, que haya una comunicación en tiempo real, incluso aunque sean distancias interplanetarias. Eso es Ansible. Si habéis visto la película de los juegos de Ender, también explican cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces, simplemente, un pequeño detalle de dónde viene el nombre de Ansible. ¿Vale? ¿Cuál es la manera principal que tiene de funcionar Ansible o qué es lo que necesita Ansible para poder funcionar? Bueno, lo fundamental para poder funcionar con Ansible es que tienes que tener la posibilidad de poder conectar vía SSH a una determinada máquina para poder administrar esa máquina. Y luego, que esa máquina tiene que tener Python configurado dentro de esa máquina, que si os dais cuenta, la mayor parte de las distribuciones suelen venir ya con Python directamente ya preinstalado. O sea, que esto normalmente no suele ser ningún tipo de problema. ¿Vale? O sea, que prácticamente casi sin instalar nada dentro de la máquina vamos a poder llegar a administrarla. Entonces, vamos a tener fundamentalmente dos tipos de máquinas dentro de la arquitectura. Por un lado, sería el nodo de control, que es el nodo en el cual nosotros vamos a intentar lanzar las tareas de Ansible y lo que queremos hacer es que ese nodo de control tenga acceso, tenga control de una serie de lo que se denominan nodos manejados. ¿Vale? Los nodos manejados son aquellas máquinas que nosotros queremos gestionar de manera remota con Ansible. Directamente lo que vamos a hacer es ejecutar comandos Python directamente dentro de la máquina remota. Entonces, básicamente este sería el diagrama fundamental que tenemos de funcionamiento. En la parte de la izquierda tendríamos el nodo de control, donde nosotros lo que tenemos es instalado lo que es el comando de Ansible, ¿vale? Lo que se llama literalmente Ansible Core. Y nosotros lo que vamos a tener es una conexión SSH a un nodo manejado, ¿vale? Donde nosotros vamos a tener instalado ahí directamente Python. Entonces, lo que tenemos a partir de aquí es muy sencillo. Lo que tenemos es una máquina que actúa de nodo de control y una máquina que se utiliza de nodo manejado. El nodo manejado es la máquina que yo quiero controlar o que quiero instalar o que quiero desplegar cosas sobre ella, ¿vale? Donde yo tengo que hacer tareas de administración de esa máquina, ¿no? Yo qué sé. Dar de alto usuarios, realizar un backup, instalar paquetes, actualizarlos, es decir, cualquier cosa de las que tengamos que hacer en esa máquina, eso lo haremos dentro del nodo manejado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es manejar con el comando de Ansible o los comandos de Ansible, ya veréis que son varios. Desde nuestro nodo de control conectaremos vía SSH y se lanzarán y se ejecutarán esas tareas directamente en el nodo manejado. En el caso de Windows también podemos utilizar la PowerShell, pero desde este canal desaconsejamos el uso de Windows incluido para su utilización con Ansible, no porque no funcione, que funciona. De hecho, tiene módulos que funcionan para Windows y no porque desaconsejamos la utilización de Windows en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues básicamente es que nosotros evidentemente necesitamos poder realizar la instalación de las máquinas, ¿no? Que nosotros queremos gestionar. Esto evidentemente podemos hacerlo en un montón de sitios diferentes. Tenéis un montón de máquinas diferentes y un montón de nubes diferentes donde podéis hacerlo. Tenéis AWS, tenéis DigitalOcean, tenéis Google Cloud, tenéis Ninode, es decir, cualquier máquina que esté gestionada dentro de la nube, dentro de una infraestructura interna o dentro de una infraestructura externa, la podemos llegar a gestionar directamente con Ansible. Lo único que tenemos que tener es conectividad para poder engancharnos vía SSH. Entonces, ¿cómo se podría llegar a hacer un aprovisionamiento de estas máquinas si estuviéramos realizando un proceso de nube? Muy sencillo. Lo que necesitaríamos es, por ejemplo, utilizar algo como Terraform, que ya tenemos varios vídeos en el canal donde explicamos un poquito cómo funciona todo esto, donde tú lo que haces es ejecutar comandos Terraform contra un determinado proveedor. Por ejemplo, ese proveedor podría ser AWS y tú, a través de ese proveedor y de los ficheros de Terraform, vas a poder realizar el despliegue de máquinas dentro de la infraestructura de esa determinada nube de ese determinado proveedor. Entonces, eso lo que te va a permitir es poder aprovisionar una determinada máquina. Bueno, pues como vimos en su momento en el curso de Terraform, si no lo habéis visto, echarle un vistacillo. Lo que tenemos por aquí es que hay un comando, bueno, hay una configuración que puedes meter cuando creas una máquina, que es el user-data, que es una especie de script que puedes llegar a ejecutar cuando se va a desplegar esa máquina, es decir, cuando se despliega por primera vez. ¿Qué es lo que podemos incorporar en ese script? Pues, por ejemplo, podría ser la instalación y configuración de Ansible o de los requisitos que nosotros tengamos dentro de esa máquina. Entonces, eso podía ser, descárgate Ansible, descárgate un script de Ansible y ejecutalo, ¿vale? Entonces, en ese caso sería algo relativamente sencillo de utilizar y que podemos hacer a nivel de integración con otro tipo de herramientas que son de infraestructura como código, como es el caso, por ejemplo, de Terraform. Entonces, aún así, dentro de la arquitectura, bueno, tenemos un montón de componentes que podemos llegar a reutilizar en un determinado momento. Tenemos inventarios, tenemos módulos, tenemos plugins, tenemos un API que podemos llegar a consultar. Tenemos lo que se llaman en Ansible lo que son los playbooks, ¿no? Que son como una especie de recetas, ¿no? Que serían todos los pasos o tareas, ¿no? Que tú quieres realizar dentro de tu proyecto. Entonces, ¿qué es lo habitual normalmente? Pues que tú normalmente, o bien a través de una nube privada o un determinado conjunto de usuarios, vas a intentar ejecutar o directamente comandos de Ansible, que eso es lo que se denomina modo ad hoc, o bien puedes lanzar lo que se llaman playbooks, ¿no? Que serían como conjuntos de tareas, ¿no? Que quieres lanzar. Todo eso se va a lanzar a través de la máquina que tú tienes configurada con Ansible, donde tienes un inventario, que sería el listado de máquinas, ¿no? Que tú quieres gestionar. Vas a poder utilizar módulos, que son como las funcionalidades que te van a permitir poder realizar a través de Ansible. Tienes un conjunto de plugins que vienen preinstalados también con Ansible y luego vas a tener un API de funcionamiento. Todo esto puede estar conectado contra una base de datos, que esto, por ejemplo, en el caso de que utilicéis AWX, Ansible Tower o el Automation Controller, que es como se llama ahora dentro de Red Hat, puedes tenerlo todo esto ya automatizado y luego ya directamente realizarle el lanzamiento o bien a los hosts, es decir, a las máquinas que tú quieres configurar, o bien al apartado de networking que quieres gestionar a partir de ese punto, ¿no? Entonces, bueno, como ya os he dicho, este proyecto está auspiciado por Red Hat y actualmente Red Hat está comprado bajo el paraguas de IBM. O sea que el proyecto completo de Ansible depende de IBM a día de hoy. ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, pues tú normalmente lo que vas a hacer es que vas a definir ficheros denominados playbooks, ¿vale? Que van a estar configurados o van a estar redactados con YML, ¿vale? Entonces tú ahí lo que vas a hacer es definir, pues eso, todas las tareas que tú quieres llegar a ejecutar en un determinado momento. Y luego también vas a tener una serie de ficheros de configuración donde vas a definir, pues, por ejemplo, yo que sé, ¿dónde está el inventario? Que normalmente suele ser donde tienes el listado de las máquinas que tú quieres gestionar a partir de ese punto. ¿Con qué usuario me tengo que loguear? ¿Si tengo que hacer sudo? Bueno, un montón de configuraciones. Luego las veremos tranquilamente, ¿vale? Entonces, debido a la naturaleza que tiene Ansible como tal, bueno, pues se ajusta un montón a lo que es a la filosofía JITOPS o a tener un repositorio de código JIT que luego puedes llegar a utilizar para poder realizar lo que son los despliegues. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Tú lo que tienes es un repositorio de JIT, ¿vale? Donde tienes tu código de Ansible, donde tienes tus directorios con tus historias, tus cosas y tu tal. Lo que haces a partir de ese repositorio es poder definir dentro de una máquina, es decir, un ejecutor de tareas o de playbook, ¿no? Que está configurado para poder lanzar los scripts de Ansible. Y tú, a partir de aquí, lo que vas a intentar hacer es gestionar un determinado conjunto de nodos que a través de Ansible vas a intentar realizar la administración o la gestión. Que esto básicamente va un montón con lo que os decía con la filosofía rollo JITOPS, ¿no? Y luego, claro, como todo esto es automatizar tareas, ¿no? Que es lo que hacemos principalmente con Ansible, evidentemente se integra perfectamente cuando nosotros queremos hacer un continuous delivery o un continuous deployment, es decir, cuando queremos hacer despliegues automatizados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo tú, si lo tienes todo bien programado y lo tienes bien hecho, simplemente lo único que haces es redactar estos ficheros YML, describir a las máquinas a las que tienes que hacer los despliegues y esto directamente ya es simplemente programar. Oye, pues quiero que cada vez que se haga un commit, ¿vale? Y haya pasado las pruebas y tal, hagas el despliegue de la solución directamente en el entorno de desarrollo, en el entorno de preproducción o en el entorno de producción, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona bastante bien y es bastante interesante, ¿no? Otra de las cosas interesantes que tiene Ansible es la capacidad de que es súper granular, es decir, que incluso hasta dentro de un mismo fichero Playbook, tú puedes decir en qué servidores quieres llegar a desplegar un determinado servicio o quiero desplegar solamente estas tareas que están descritas dentro de este Playbook, ¿no? Entonces, es una manera muy interesante ya que te deja decir sobre qué servidores quieres ejecutar e incluso dentro de un propio Playbook a través de las TAC o de las etiquetas, pues es decir, que te ejecuta solamente las tareas que están etiquetadas de una determinada manera. Es un sistema súper interesante y que nos permite hacer un montón de historias, ¿no? Entonces, otra de las capacidades que tiene también muy interesante Ansible es que te permite gestionar variables, es decir, que tú puedes decir, oye, quiero que me crees un usuario y que a lo mejor ese usuario sea una variable. Quiero que Vistar es un paquete y que ese paquete sea una variable. Quiero que me despliegues una imagen de Docker y que el nombre de esa imagen de Docker sea una variable, ¿no? Entonces, podemos utilizar variables, lo cual, otra vez, ¿no? Nos permite reutilizar un montón lo que es el código que nosotros tenemos definido dentro de Ansible, ¿no? Permite gestionar ficheros de configuración, permite configurar la presencia de determinados ficheros, de que determinados servicios están activados o no, o sea, que son las tareas básicas que nosotros solemos hacer cuando estamos administrando una determinada máquina de turno, ¿no? Otra de las cosas interesantes que tiene Ansible también es que no funciona de la manera en la que solían funcionar antiguamente los sistemas de automatización de tareas, que simplemente eran automatizadores de scripts que se ejecutaban, ¿no? En un determinado orden dentro de unas determinadas máquinas. Sino que incluye un concepto muy interesante, que es el concepto de la idempotencia. ¿Qué es la idempotencia? La idempotencia es una capacidad que tienen todas las tareas de Ansible de poder saber el estado inicial en el que está una determinada máquina para luego poder empezar a tomar nota o saber qué es lo que tienes a hacer a partir de ese estado inicial. Por ejemplo, ¿no? Imaginaos, yo tengo que asegurarme, por ejemplo, de que un fichero de configuración está subido dentro de un servidor y yo puedo lanzar una tarea Ansible que compruebe que ese fichero existe, que tiene un determinado contenido, que tiene una serie de permisos asignados, que esto se puede hacer con Ansible. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Muy sencillo. Nosotros lanzamos una tarea y si el fichero se supone que está como tiene que estar, pues no va a tener ningún problema y lo va a poder llegar a realizar perfectamente, ¿vale? Si el fichero está como está, no hará nada. Pero si el fichero no está como está, bien, que no tiene los permisos asignados o no tiene el contenido adecuado, pues volverá otra vez a copiar el fichero, lo volverá a colocar en el sitio o en el caso de que sea un problema de permisos, le cambiará los permisos. Es decir, tú lo que haces, al fin y al cabo, es definir dentro de los ficheros de Ansible es en el estado en el que tú quieres que se quede una máquina configurada. Y esto lo que te va a permitir es poder, pues eso, simplemente luego poder ejecutarlo y decir, oye, ¿la máquina está guay? Sí. Vale, pues perfecto, pues me olvido. La máquina está bien configurada y no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿no? Es que esto es lo que os decía exactamente, ¿no? Esta manera de poder funcionar en las tareas, todo en base a facts, es decir, a hechos, ¿no? A estados dentro de la máquina, es que todas estas tareas deberíamos de intentar hacer que se realicen de manera idempotente, es decir, de manera de que da igual las veces que ejecutemos la tarea, siempre el resultado siempre debería ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que hay chorro cientos mil millones de módulos que están disponibles. Os dejo aquí una dirección URL, por si queréis echar un vistacillo. Este, por ejemplo, son los módulos que estaban disponibles en la versión 2.8 de Ansible. En este caso, nosotros estamos intentando, cuando lo veamos a ejecutar, veremos en qué versión es la que estamos. Veamos, la mayor parte de los módulos que vienen preinstalados y tal, normalmente suelen ser más o menos los mismos y no suelen cambiar mucho. ¿Por qué? Porque las tareas básicas de, tanto de Linux y tal, pues suelen ser las que son. Pero bueno, os dejo por aquí, por si queréis echarle un vistacillo a cuáles son los módulos que están disponibles dentro de Ansible. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que al fin y al cabo, la mayor parte de estos módulos que están desarrollados o que están creados por parte de Ansible, no dejan de ser programas Python. Entonces, eso significa que tú podrías programar tus propios módulos de Ansible para realizar las tareas que necesites hacer. Si por lo que ves, si por lo que existe o por lo que tú ves, hay tareas que, por ejemplo, no existan dentro de, aunque no vengan configuradas o preconfiguradas dentro de Ansible, tú podrías realizar de una manera muy sencilla un esquí de Python que comprobara o que te diera esa funcionalidad concreta. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una aplicación que funciona a través de un API, pues tú podrías hacer perfectamente un módulo de Ansible que consultara ese API que te hiciera cosas a través de ese API. Entonces, esto en Python es súper fácil de hacer, o sea que la construcción de módulos es súper sencilla, ¿no? Vale, en nuestro caso, tal como lo tenemos definido, vamos a tener una cosa que es bastante especial, ¿vale? Y es que para poder simular que tenemos máquinas de manera remota, hay un montón de maneras diferentes de poder aprovisionar estas máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? En esta unidad lo que vamos a hacer es utilizar el XD y el XC, ¿vale? Que son dos maneras diferentes de poder lanzar contenedores Linux, ¿no? Dentro de una máquina Linux para poder llegar a ejecutarlos. Si tú, en tu caso, por ejemplo, tienes ya una máquina desplegada y la tienes ya configurada con SSH porque la tienes configurada en una nube, pues, chico, tira por ahí y ya está y no tienes ningún tipo de problema. Pero si tú, por lo que sea, tienes un ordenador y no es un ordenador muy potente y no tienes la posibilidad de poder disponer de un servidor remoto para hacer pruebas, hay un montón de nubes que tienen capa gratuita, o sea que eso no tendría inicialmente problema para poder hacerlo. WS tiene, por ejemplo. Si ves que aún así no puede ser, pues no pasa nada, ¿vale? Nosotros te vamos a dar una manera a través de la cual tú vas a poder instalar como si fueran Linux en local, ¿vale? Que van a ser como contenedores gestionados, ¿no? Con Linux containers y para que tú puedas realizar todo lo que sería el apartado práctico y funcionamiento dentro de este curso. Entonces, vamos a darte esta posibilidad. Yo te voy a explicar cómo se va a hacer en cada uno de estos pasos, paso a paso, para que veáis un pocotito cómo funciona. Y de paso, os explico cómo funcionan los Linux containers para que veáis. Y a partir de aquí, pues ya iremos viendo un poquito cómo van las cosas. ¿La idea cuál es? La idea es eso. La idea es poder automatizar las tareas de gestión de las máquinas que nosotros vayamos aprovisionando y que tengamos directamente bajo nuestro control. ¿Cuáles son esas tareas típicamente que podemos hacer? Pues eso, instalaciones de aplicaciones, actualizaciones de aplicaciones o de software, ¿no? Que nosotros tengamos instalado dentro del sistema. Realización de despliegues, tareas de mantenimiento, es decir, todas las tareas que habitualmente hacemos a día de hoy sobre máquinas que nosotros tenemos desplegados o sobre infraestructura que tenemos creado, todo esto se puede llegar a automatizar también con Ansible. Entonces, dentro de Ansible, ¿cuáles son normalmente los componentes que tenemos disponibles? Hay un montón de diferentes productos que Reha tiene desplegado dentro de Ansible, que son todos estos que estáis viendo por aquí. Vamos a empezar de arriba para abajo y os explico más o menos los fundamentales, aunque luego ya, si tenéis curiosidad, podéis ver el resto. Empezaríamos por Ansible Core. Ansible Core es el núcleo principal de Ansible, que básicamente es el comando de Ansible, Ansible Playbook, Ansible Vault, ¿no? Es decir, todos los comandos que nosotros tenemos vía CLI, es decir, vía Command Line Interface, que nos van a permitir poder lanzar todas las tareas típicas de Ansible directamente dentro del sistema, ¿vale? ¿Esto es lo que hacen normalmente las empresas cuando quieren desplegar cosas como Ansible? Pues si es una empresa pequeñita, lo podría hacer perfectamente así y no habría ningún tipo de problema. Pero normalmente lo que suelen tener dentro de las empresas es lo que se denomina ahora el Automation Controller, que básicamente es una aplicación web. Antes se llamaba Ansible Tower o hay una versión libre que es la WX, ¿vale? Que básicamente es un interfaz visual de gestión donde tú lo que haces es lo mismo que nosotros hacemos con Ansible Core. Tú lo puedes hacer normalmente, pero de manera visual, ¿no? Es decir, toda la parte de gestión de inventarios, importación de los repositorios, ejecución de tareas, programación de tareas, todo eso, ¿no? Todo eso lo puedes hacer dentro del Automation Controller, ¿vale? Si os portáis bien, grabaremos esa parte también. Luego, por el otro lado, tenemos lo que es el Automation Execution Environment, ¿no? Que es básicamente esto. Pues al igual que tú, por ejemplo, cuando tienes instalado un Jenkins, ¿no? Que es un entorno de CICD súper habitual. Sueles tener lo que se llaman los agentes de Jenkins, porque no todo vas a poder ejecutar dentro de una máquina. En este caso ocurre exactamente lo mismo. El Automation Controller sería como el Jenkins, ¿vale? Más o menos para que me entendáis. O sea, una especie de lanzador de ejecutor de tareas. Pero realmente luego, quien ejecuta todo eso suelen ser los agentes de Jenkins. Pues en este caso es exactamente lo mismo. El Automation Controller es como la mente, ¿no? Que controla todo. Y los Automation Execution Environment serían los entornos que tú tienes para poder funcionar todo esto. Claro. Eso es una infraestructura base. Pero si tú luego, esto lo quieres a nivel Enterprise, tienes un montón de servicios. Veis que, por ejemplo, tienes el Automation Mesh, que es una especie como de entorno Enterprise, ¿no? Que gestiona todo esto. Que tiene las colecciones de Ansible, la Automation Hub, que, por ejemplo, para esto te requiere tener cuenta la Red Hub para poder llegar a acceder. El Ansible Content Tool, los Red Hub Insight for AP, ¿no? Por el Automation Controller. Y luego lo que es el Automation Service Catalog, que es como una especie de automatización de la gestión de los recursos. O sea, esto serían más herramientas más Enterprise. Claro, nosotros en nuestro caso nos vamos a centrar única y exclusivamente en la parte Ansible Core y en la parte de AWX. Son las dos únicas cosas que vamos a cubrir dentro de esta formación. ¿Por qué? Porque teniendo este conocimiento previo, debido a experiencias previas que tenemos dando esta formación dentro del curso, hemos visto que solamente con esto, luego ya si tienes que utilizar algún entorno un poco más Enterprise, vas a entenderlo perfectamente. O sea, que con esto más o menos tendrías una base fundamental para empezar a entender cómo funciona todo lo que es la parte base de funcionamiento. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí vamos a parar, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que hemos visto ahora mismo en este curso fundamentalmente es en qué consiste Ansible, qué módulos son los que nosotros tenemos disponibles y a partir de aquí lo que vamos a intentar hacer es poder realizar el resto de pasos que son necesarios. Como sería la parte de la instalación y la configuración de las máquinas que nosotros queremos llegar a gestionar, realizar la instalación por otro lado de lo que sería el entorno de Ansible para poder lanzar todos estos comandos. Pero esto evidentemente los veremos en los siguientes vídeos. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. ¡Ánimo!